Porque es un ángel, allá voy a luchar, no quiero dejar de sol a mi reloj, porque me creo que es más. Me diga que entra, pero a nuestro ángel, nadie me acerque, el pinto ya va a partir. Y el cañón va a durar, no quiero dejar de sol a mi reloj, porque me creo que es más. No quiero dejar de sol a mi reloj, porque me creo que es más. Y el cañón va a durar, no quiero dejar de sol a mi reloj, porque me creo que es más. Y el cañón va a durar, no quiero dejar de sol a mi reloj, porque me creo que es más. Y el cañón va a durar, no quiero dejar de sol a mi reloj, porque me creo que es más. Y el cañón va a durar, no quiero dejar de sol a mi reloj, porque me creo que es más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!